¿Qué significa el cambio de chip? Si tú estás pensando en una determinada frecuencia en la vida donde tú no eres feliz y tú te das cuenta que tú estás autoboycoteándote, que tú tienes heridas emocionales que afectan tu vida negativamente en el momento presente, si tú te das cuenta que tienes carencias, si tú tienes en este momento conciencia de que tienes pensamiento limitante como nada me va a salir bien, nada va a resultar. Mi vida nunca va a ir bien, nadie me va a amar, ningún hombre me va a querer Rodrigo. ¿Cuántas mujeres yo escuché que tienen el mismo pensamiento limitante? Todas las mujeres, ninguna va a querer Rodrigo, todas van a ser infieles como mi ex mujer. ¿Cuántos hombres yo escuché diciendo y sintiendo esto? Porque están programados, porque sus historias en el pasado, en el amor con hombres o con mujeres han generado una herida, han generado ese pensamiento limitante. Entonces, si tú estás en esta frecuencia experimentando la realidad y vos haces un ritual mágico, para que ese ritual sea en todo caso 100% efectivo y atraiga la prosperidad, el amor y lo que vos buscas para tu vida, uno tiene que elevar la frecuencia. Cambiar el chip, tú estás atendiendo al universo el teléfono con un número de teléfono, hay que cambiar el número de teléfono, porque estás con el teléfono de la baja vibración. Entonces, a eso yo le digo cambio de chip energético. Y yo tengo videos donde explico cuáles son los problemas, ¿no? La repetición de historias familiares negativas, pensamiento limitante, pensamiento negativo, falta de fuerza, eventos traumáticos que nos han ocurrido en esta vida que no hemos podido sanar, herida del niño interior, hay que sanar el niño interior, relaciones de amor traumáticas, falta de perdón, entonces eso nos va a seguir bloqueando. Entonces, el cambio de chip mental, emocional, energético es tomar en cuenta todo esto también con el ritual o los rituales, ¿no? Que vos estés haciendo de limpieza, de armonización para atraer prosperidad a tu vida. O sea, hay que tomar en cuenta estos factores que son fundamentales, por lo menos dentro de mi manera de llevar adelante un proceso mágico. Muchas veces la persona dice, Rodrigo, mire, disculpe, no entiendo que tengo que cambiar, no entiendo dónde están mis problemas. Bueno, hay veces que las personas estamos tan bloqueadas que no nos podemos ver a nosotros mismos al espejo, no nos podemos ver en nuestro interior tal como somos. Entonces, eso requiere que uno empiece un proceso confiando y de a poco uno va a ir descubriendo todas estas cosas. Y no uno necesita tomarse un tiempo para reflexionar sobre todo esto y empezar a entender. Porque hay muchas personas que yo comprendo que digan, Rodrigo, mire, no entiendo qué cosas tengo que cambiar. No entiendo, si yo hago las cosas bien, las hago todas perfectas, todo lo hago relativamente bien. O frases similares suele decir la gente. Bueno, es que justamente el bloqueo te impide ver sobre qué cosas hay que trabajar. Porque la sombra, el aspecto oscuro de cada uno de nosotros mismos, a veces es difícil de ver. Porque es como cuando las personas siempre dicen, el culpable es otro, pero nunca se pueden hacer responsables de lo que les sucede. Porque es más difícil ver la viga en el ojo propio y es más fácil ver la viga en el ojo ajeno, como dice el Nuevo Testamento, los evangelios. Para culpar a otro y para echarle la responsabilidad a otro y para ver la viga y el error del otro es fácil. Apuntamos con el dedo, decimos, esa persona está haciendo mal esto y lo otro, Rodrigo. Yo no. Pero vos decís yo no porque vos no podés ver en vos mismo o en vos misma. Entonces, cuando las personas hacen una limpieza, hacen una limpieza, ¿no? Pero si no se trabaja este cambio de chip, vos te vas a sentir uno, dos, tres días bien con la limpieza y de hecho te va a ser bien energéticamente. No estoy diciendo que no sirva. Pero luego vas a volver a sintonizar con este mismo nivel vibratorio que es de baja vibración. Entonces, todo el trabajo conseguido en la limpieza energético se vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque tu mente va a empezar a recrear o a atraer eventos en el mismo nivel vibratorio. Si tu mente vibra abajo, vas a atraer eventos, personas, situaciones en ese nivel vibratorio y la vas a pasar mal y vas a decir, escúcheme, Rodrigo, pero si estoy haciendo este ritual de prosperidad, de limpieza para cambiar mi vida y que todo me vaya bien, ¿por qué sigo atrayendo situaciones que están en esta baja frecuencia, tóxicas, problemas, relaciones que no funcionan? ¿Por qué falta el cambio de chip mental, emocional y energético? Muchas veces las personas tenemos tendencias. Esas tendencias que son karmas y que son historias de otras vidas o las historias de nuestros ancestros se convocan en nuestra propia historia. Entonces, vivimos tendencias a veces muy difíciles y atraemos todo el tiempo situaciones jodidas, eventos traumáticos. Y eso va a seguir ocurriendo hasta que tomemos la decisión firme de sanar y hacernos conscientes de que tenemos que sanar. Si tú tienes propensiones, o como dicen los hindúes, sanskaras de otras vidas, propensiones de otras vidas, tú en otras vidas supongamos que has vivido la violencia, has experimentado toda clase de violencia, entonces en esta vida la violencia está sobre tu vida, sobre ti, tú dices, pero ¿por qué me ha pasado esto, me ha pasado lo otro? Es que nosotros los seres humanos nos cuesta ver en perspectiva las cosas, solo vemos el momento presente, un poco el pasado y de acuerdo todo a nuestros deseos y a nuestro ego. Pero quizá si uno en perspectiva analiza todas las vidas que uno ha experimentado en este o en todos los mundos posibles en donde uno haya estado antes, uno se va a dar cuenta que genera tendencias. De la misma manera que tú en este momento haces una violencia sobre alguien y esa violencia va a volver sobre ti, no como castigo, sino como manera de aprendizaje. Karma no es castigo, generar tendencias no es castigo, sino que es la posibilidad de aprender. Entonces tú estás frente al daño que le causaste a otra persona, entonces tienes posibilidad de aprender. Entonces, así como funciona de esa manera, hay tendencias de luz y de oscuridad que hemos generado en otras vidas que no las podemos ver porque solo miramos el momento presente y el pasado. Entonces decimos, pero si yo tuve buena infancia, buena familia, siempre me porté bien, Rodrigo, trabajo, soy una buena persona. ¿Y por qué me pasan cosas malas? Bueno, hay que intentar aprender de las cosas malas, yo le diría. O sea, intentemos darle un sentido positivo porque quizás son cosas conectadas a otras vidas, a propensiones, a herencias, a historias que uno convoca de nuestros ancestros. A veces los ancestros hacen determinados pactos o deudas de sangre y esa programación o esos pactos los recibimos nosotros, ¿no? Como por ejemplo, tú te tienes que cuidar, tú te tienes que quedar toda la vida a cuidar esta casa y tienes que mantenerla bien y tienes que permanecer en este lugar y no tienes que salir de este pueblo, de esta ciudad. Y eso se te implantó, se te programó. Entonces si vos no sos feliz en el lugar, la culpa te impide y el bloqueo energético te impide salir de esa tendencia. Entonces tú quedas atrapado en una tendencia toda la vida. Y cuando quieres irte de la ciudad, del pueblo o romper esos contratos de sangre que has pactado con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, tu abuela y que seguramente otros miembros de tu familia o de tus ancestros también han sido eslabones en esa cadena, la culpa te impide, te bloquea. La culpa, se bloquea la energía cuando estás por salir, se rompe el carro, todo funciona mal, no te puedes ir, quedas atrapado cumpliendo esa deuda de sangre. Ahora yo pregunto si la deuda de sangre no te hace feliz, te estanca, te bloquea, no te permite evolucionar y solamente esa deuda de sangre es un capricho. Como tú tienes que cuidar la casa y no irte del pueblo y quedarte toda la vida a cuidar el campo y el jardín. Pero si tú no eres feliz. Eso es caprichoso, la persona esa que te encargó eso no está en este plano y lo que te encargó, lo que pactó contigo, lo pactó desde la ignorancia, desde la falta de perspectiva. ¿Cuántas personas reciben estas deudas o hacen estos pactos de sangre, como le digo yo, de manera inconsciente? Reciben el mandato de seguir un determinado camino religioso y la persona no se siente feliz, no se siente realizada dentro de ese camino religioso y sin embargo no puede salir de ahí porque ese es el mandato de los padres. Cuánta gente gay, hombres y mujeres, he atendido yo, que me dicen, mire, nunca me permití amar a una persona de mi mismo sexo, es más, me casé, tuve hijos, tuve familia, pero no soy feliz porque no soy yo. ¿Y por qué hace esta vida? Y porque me lo han marcado mis padres, me hacían sentir culpable, me oprimían. Bueno, ahí tienen otra, que la persona no se permite ser ella misma o él mismo, cualquiera sea el caso. Yo soy partidario de la total libertad que uno tome una decisión y haga su vida de la manera más libre posible y por supuesto que cumpla, pero siempre y cuando lo que tú tengas que cumplir no destruya tu vida, no te bloquee y no te impida evolucionar y además que no sea un capricho. De alguien que te dejó con culpa, se fue de esta vida y te programó en la culpa y probablemente tú inconscientemente vas a programar con la culpa a tus hijos o a tus nietos, aunque no te des cuenta. Entonces el cambio de chip mental, emocional y energético es un proceso mucho más profundo que solo quiero recuperar a mi pareja y quiero cambiar el chip. Cambie el chip por usted mismo, porque usted está atendiendo el teléfono de la baja vibración. Hay que empezar a atender el teléfono de la alta vibración. Que sea de utilidad esto.